Veamos esto que preocupa a pobladores, vecinos del barrio Las Mercedes de Asunción que exigen a las autoridades mayor seguridad en la zona debido a reiteradas denuncias que hacen a causas de adictos, de indígenas, que en su mayoría son menores de edad, lamentablemente, que ingresan a sus viviendas y a toda hora del día se llevan algo de la casa. Contanos, Iván. Y no es la primera vez que reportamos la situación que se vive en este barrio capitalino. Estamos compartiendo imágenes de cámaras de seguridad de varios de los episodios que se han registrado. Estamos observando a personas que ingresan a las viviendas, que ingresan a las casas, se alzan con cualquier objeto de valor que se encuentran en el camino. Vean ustedes cómo se trepan las murallas, las rejas, cualquier tipo de medida de seguridad que se pueda instalar es inútil para los vecinos del barrio Las Mercedes de Asunción. Vean ustedes esta otra imagen. Este hombre que va bajando del techo de la casa y finalmente salta nuevamente a la calle luego de haber ingresado a la vivienda de este vecino del barrio Las Mercedes. Y también vemos a la par fotografías captadas por vecinos de estas personas que duermen en la vía pública y dicen andan como zombies. Nos damos cuenta claramente de que están bajo los efectos de algún tipo de sustancia y ya no sabemos a quién recurrir. Porque hemos denunciado en innumerables ocasiones, ya la propia comisaría no nos da respuesta alguna, por lo que pedimos una solución para que tengamos nuevamente tranquilidad en el barrio. Fuimos hasta el barrio Las Mercedes, hablamos con algunos de los afectados. Estos son los testimonios que recabamos. La verdad que somos víctimas de la inseguridad y sobre todo de la desidia de parte de los que nos tendrían que proteger, que es la policía. Nosotros vivimos, mi casa está a dos cuadras de la comisaría novena. Nunca están. Nunca tienen personal, nunca tienen patrulla. Jamás vimos un lince por el barrio dando vueltas. Esto en repetidas ocasiones ya denunciamos. No es la primera vez que se nos está entrevistando. Igual seguimos en las mismas. En realidad es peligroso, porque ya no hay hora para ello. Cualquier hora no vaya a entrar. Entran al mediodía, a la siesta, a la noche. Ya no es más de noche ni es más rugada. Cualquier hora no vaya a entrar en las casas. Es un desastre. Estos pobres indígenas y la mayoría son menores. Ese es el problema mayor que hay, lastimosamente. Este barrio era hermoso, bastante tranquilo y todas esas cosas, pero ahora estamos con ese tema. Y la policía que no actúa. No sé por qué argumento realmente.